Muy buenas, hoy continuamos con los tangos. Un vídeo con una falseta muy fácil, muy fácil, nivel iniciación, para lo que estáis empezando, tiene un poquito así picado fácil, un par de ligados, pero vamos, es bonita y muy asequible, para que podáis continuar con lo que hemos visto ya en otros vídeos de tangos. Primero la voy a tocar y luego la voy explicando. Un vídeo con una falseta muy fácil. Bueno, pues nada, como habéis visto, es muy asequible, ¿vale? Entonces, la voy a dividir en cuatro partes, cuatro partes muy cortas, las voy a ir explicando lentamente y yo creo que no vais a tener ningún problema. Ahí voy. Entonces, la primera frase, primero la toco y luego la explico, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que ver es que como venimos de hacer la base, lo más cómodo dentro de todos los acordes que se pueden poner para hacer la base, es poner el si bemol en esta posición. Es decir, dejando la cuarta cuerda al aire, ¿vale? El índice en la quinta cuerda, la cuarta cuerda al aire, luego la tercera y la segunda. ¿Vale? Entonces, si yo hago la base así, luego hago el la dejando el dedo tres en el tercer traste de la tercera cuerda, ¿vale? La base hay que hacerla con este si bemol y con este la. Entonces, yo vengo de la base y cierro, ¿no? Y ya estoy colocado. Y ahora hago la frase. Y no me muevo, ¿no? Ya está. Esa es la frase. Tan sencillo como eso. Se repite dos veces. ¿Vale? El la que hago en el... Muy bien, pues vamos con la segunda frase, que primero la voy a tocar, que también se repite dos veces y luego la explico. Entonces, muy fácil. Empiezo aquí. Y el rasgueo va en do con bajo en sol, ¿vale? Esto es un do mayor. También podéis poner do. No pasaría nada, ¿vale? Yo estoy poniendo do con bajo en sol. Entonces, lo tengo que poner así. La tercera frase. La tercera frase empieza igual que la segunda y se desarrolla un poco más. ¿Vale? Entonces, empiezo igual que la segunda. Y añado esto. ¿Vale? Realmente lo que añado es que empiezo en la segunda cuerda al aire. Y ahora hago un ligado. ¿Vale? El ligado es cuatro, tres en la segunda cuerda. Luego el uno. Y ahora... Entonces, la tercera frase completa es esto. Y por último hay que añadir un cierre. Un cierre que ya tengo explicado en otro vídeo, en el vídeo dos de los tangos, pero bueno, que lo vamos a hacer aquí otra vez y que es muy fácil. Pongo el acorde que corresponde a si bemol, pero esta vez lo voy a poner empezando la quinta, luego la cuarta en el traste tres, luego la tercera cuerda es la que dejo al aire, luego la segunda con el meñique. Este acorde lo voy a trasladar y voy a empezar a hacerlo en el tres. Y doy primero un golpe. ¿Vale? Y hago el cierre. Un, dos, tres, cuatro. Y cierre. La voy a tocar una última vez, todo seguido, muy despacito, ¿vale? A una velocidad muy lenta. Y, dos, tres, cuatro. Bueno y ahora como vengo haciendo otras veces la voy a tocar a esta velocidad más bien lenta varias veces en loop para que toquéis conmigo, toquéis a la misma vez que yo y veáis que el ritmo lo estáis haciendo bien, ¿vale? Es sencilla pero ya sabéis que si el ritmo no está bien no vale para nada. Entonces nada, la voy a tocar varias veces seguida y a velocidad lenta. Tener cuidado, lo único problema que quizá podáis tener es esperar lo que tenéis que esperar para hacer el rasgueo, ¿vale? No tengáis prisa y esperarlo como lo estoy haciendo yo, ¿vale? Lo hago otra vez. ¡Gracias! 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 Ahora la voy a tocar un poquito más rápida y voy a cambiar lo que sería el cierre, el rasgueo, ¿vale? El rasgueo entre las frases que lo he hecho siempre igual y muy cuadriculado para que lo tengáis bien medido y no os liéis. Y sea más fácil entender la falseta, pero tenéis que tener en cuenta que esas cosas siempre hay que cambiarlas, hay que darle gracia, hay que tener un poco de gracia cuando uno toca y no ser excesivamente cuadriculado. Entonces cambiar el cierre, el tipo de rasgueo es muy importante porque le da otro, le da un poco de aire a la falseta, ¿vale? Esta o cualquier otra falseta que toquéis. Pequeñas variaciones son fundamentales y de alguna forma las tenéis que hacer vosotros, lo tiene que pedir el cuerpo y lo tenéis que hacer vosotros. Yo lo voy a hacer ahora más rápido y voy a cambiar un poco los rasgueos, si podéis lo hacéis igual que yo o otra cosa que se os ocurra siempre y cuando, ya sabéis, esté dentro del compás. ¡Gracias! 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 Bueno, pues eso es todo. Ahí está. Muy fácil y muy práctica, ¿vale? Cuando estéis tocando tangos un poco rapiditos, esta falseta sale. Es muy sencillita. Entonces, nada, pues aquí la tenéis. No os olvidéis de seguirnos en Facebook, en nuestra página de Facebook de Guitarra Flamenca Club, donde sabéis que podéis ver los eventos para recibir clases y también podéis escribirme si queréis recibir alguna clase por Skype o bien presencial si vivís en Madrid o pasáis por aquí para cualquier cosa. Podéis escribirme a ver si podemos dar alguna clase. Hasta el próximo vídeo.